Hola Mesh, yo soy Fancy con un nuevo review y el día de hoy traigo de nueva cuenta un endoroid y el día de hoy le echaremos un vistazo a Ariel de la sirenita de la línea de Disney, la figura salió creo que como para marzo si no estoy muy equivocado pero en esta ocasión la obtuve en una tienda distinta a la de rapunzel que de hecho ya hice la review del endoroide rapunzel y si no han visto esa review se las voy a dejar aquí arriba, esta figura la obtuve en la tienda kawaii mart que les voy a dejar el enlace aquí abajo es una tienda online de méxico que maneja distintas figuras de anime y de videojuegos y pues la verdad me han dado un muy buen servicio hace bastante tiempo que compro con ellos manejan preventas si buscas alguna figura que ya esté descontinuada o ya no está en el mercado ellos te pueden ayudar a encontrarla entonces pues siempre me han dado un muy buen servicio y la verdad se las recomiendo muy bien vamos a empezar con la caja que esta es diferente a la de rapunzel esta ya es la versión pequeña que salió para finales del 2017 2018 en el que ya las cajas ya vienen más compactas y de hecho parece que todos los accesorios extra vienen sueltos dentro de la caja entonces vamos a ver qué tal funciona esto pero la estética en sí es la misma es la caja de color blanco con el número de serie de la figura una imagen de la misma por arriba tenemos la información y otra imagen a los lados tenemos imágenes promocionales con el nombre de la figura y en este caso ya no tenemos la ventana transparente ni del lado izquierdo ni del lado derecho por la parte de atrás vemos que han reducido también el número de imágenes a sólo 3 y todas las indicaciones que trae la figura vamos a abrirla a ver qué tal vienen los componentes a la parte de adentro así como pudieron ver las piezas cayeron apenas esa cola a la parte de plástico y podemos ver que todos los brazos extra y todas estas pequeñas piezas de la base vienen sueltas en la caja y ya no traen sus propios espacios dentro del blister de plástico mientras que el blister de plástico únicamente va a llevar ahora los accesorios llamémosle los principales o los que son diferentes entre figura y figura y los face plates o las caras extra es lo que va a contener el blister de plástico todos los accesorios pues que ya son manos o piernas extras dependiendo de la figura pues me imagino que ya vendrán sueltas dentro del empaque al parecer pues no hay ningún daño entonces pues no afecta en nada este tipo de empaque simplemente es más compacto para ahorrar más espacio y en el caso de la fábrica me imagino que para ahorrar más materiales todas estas figuras incluyen un pequeño instructivo que viene en japonés y en inglés que en un momento más lo vamos a revisar trae un fondo para que puedas tomar fotografías o posarla o como quieras con la piedra de ariel en la escena de bajo del mar aquí está el juego de brazos en esta ocasión pues las manos ya vienen pegadas a todos los brazos y aquí tenemos la base de color azul y la pieza extra para el cuello en cuanto a los demás accesorios tenemos primero a sebastián tiene un poco de articulación en lo que son sus tenazas y un poquito en lo que es la cabeza pero es casi nada tenemos también la figurita de flounder que en mi opinión no se ve tan caricaturesco como la original de disney se ve la cara un poquito extraña en mi opinión pero pues la verdad está muy bien hecha y los colores son muy llamativos tenemos también una cola extra que esta viene posada como si estuviera sentada y vemos que la aleta tiene una pequeña articulación tenemos dos face plates extra o caras extra una con la cara sonriente y los ojos cerrados y la otra un poco como gruñona como molesta y podemos ver el detalle de las cejas que vienen en color rojo y sus ojos en color azul y aquí está finalmente la figura de ariel en su versión nendoroid o sea como chibi está muy bonita el cabello está muy bien detallado es su versión sirena con su cola en color verde y sus con su brasier de conchas en color morado la cara que trae por default es una cara sonriente con la boca abierta y con los ojos viendo hacia un lado aquí la tenemos por la parte de atrás pueden ver su cabello ondulado que está muy bien esculpido su cola por la parte de atrás que también tiene esta articulación y aquí podemos ver el pequeño hueco donde va la base se me olvidaba mencionar esta figura me costó entre 1100 y 1300 y como ya les he dicho pues las figuras japonesas varían mucho de precio de acuerdo al dólar de acuerdo a la disponibilidad sin embargo me parece que las de disney si las pueden encontrar todavía fácilmente y bien pues vamos a empezar con la articulación podemos ver que tiene la cabeza articulada de lado a lado y de arriba hacia abajo los brazos también son articulados únicamente en los codos podemos ver que el torso tiene una pequeña articulación y podemos ver la articulación de la aleta que ya les había mostrado y en cuanto a los contenidos de la base tenemos esta base en color azul con su agarradera con tres puntos de articulación para hacer diferentes elevaciones y también nos incluye estas dos bases transparentes o agarraderas transparentes para poner a sebastián y a flounder además nos incluyen este conector extra para el cuello en caso de que se te llegue a romper o le suceda algo entonces puedas tener un reemplazo y de esta manera ya tenemos a ariel en su base como pueden ver en la espalda es donde se introduce ese pequeño gancho y en mi opinión se ve un poco extraña la base ya que como ven una parte es más larga que la otra lo cual hace que tengas que posarla un poco extraña sin embargo pues tú la puedes acomodar de cualquier manera para simular que está nadando o que está jugando con sus demás amigos aquí por ejemplo está la otra base de flounder que tú puedes ir acomodando como tú quieras para hacer la escena que más te guste y pues en cuanto a los juegos de brazos nos incluye primero este par que tienen las manos puestas como en una pose delicada por así decirle son los dos brazos incluye también un solo brazo que está en pose de agarrar algo que es para que sostenga su cachivache o sea su tenedor y para ponerlo es muy fácil simplemente quitas el brazo que tiene e insertas el pequeño ganchito en el huequito es muy fácil y sencillo y es de esta manera como puedes crear diferentes escenas y diferentes poses y por último nos queda este par de brazos que tiene esculpidas algunas formas en la parte de adentro estas dos piezas van alineadas con lo que es su brasier de conchas y aprovechando vamos a mostrar el cambio de caras que simplemente es retirar la pieza del fleco y retirar la cara y para poner la nueva es simplemente aplicarla en los huecos correspondientes y aplicar un poco de presión y esas piezas extras son para poder colocar a flounder ya que sus aletas encajan en los huecos de adentro y finalmente la última pieza que son las colas intercambiables y aquí si tienen que tener bastante cuidado de hecho a mí me costó mucho trabajo quitársela y se siente hasta como un poco baboso como si hubiera tenido pegamento lo cual está muy extraño porque normalmente no lo tienen pero si se siente muy pegajoso incluso pueden ver que por la parte de adentro le queda una pequeña mancha blanca un poco extraña entonces si tengan mucho cuidado a la hora de pegarla límpienlo muy bien porque parece que está como tiene un pequeño pegamento pues bien ya seque ambas partes con un trapo y para intercambiar la cola pues es lo mismo es simplemente unir las piezas para que tengan el torso sentado y de esta manera ustedes ya pueden crear otra pose simulando que Ariel está sentada y pues bien esos son todos los contenidos de esta figura la verdad me gustó mucho excepto por aquel detallito de la cola pero fuera de hecho es una muy buena representación chibi de Ariel y la verdad hasta ahorita estas figuras de Disney de Nendoroid pues no me han decepcionado para nada si coleccionas de la marca o te gustan las figuras de Disney te la recomiendo mucho es una buena adición a tu colección les recuerdo que como siempre al final del vídeo van a tener fotos un poco más detallada de la figura y sus poses y no olviden checar el link de la tienda por si les interesa adquirirla o adquirir otras figuras similares si les gustó este vídeo no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que les notifiquen cuando subamos un nuevo vídeo por mi parte es todo yo soy Fancy y nos vemos para la próxima ¡Gracias!